No es corto ni ría la que, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia, porque pone en un quince hace Ahora tiene dinero de eso, por costarle le pagan el mes Lo leo quise en el centenario, por la coña que brilla en su pecho Ahora todo lo bien diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae que arruinar, ya lo ven con el signo de peso Se sigue el gobierno de abajo, pero no deja de trabajar A los ángeles acabará, y regresa con un mirada El recién tardaje de arriba, en las copias con el hogar Seguro como Francisco, ¿y acá estamos? Vamos a ver, vamos a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Vamos a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver A ver, voy a ver Seguro y atraco con uno, y por eso no les teme nada En un pueblo se parte tranquilo, porque Juan es por Guadalajara Por los ángeles de San Francisco, y también por la regal de Baja Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí en el mundo para el pecho, no se permite ningún error Siempre que anda llevando el pecho, con la ley y eso es por el bajo Algo es aquel centenario, con mucho gusto, muchas gracias, muchas gracias